El distrito 0703 de Castillo, en este momento, hemos estado, ¿verdad?, acorde con lo que dice salud pública, donde si hay posible, ¿verdad?, si se dice que hay COVID, entonces ahora lo vamos a saber. Por lo que estamos haciendo, las diferentes pruebas de COVID, la PCR, a todo el personal, ¿verdad?, administrativo como también a los docentes de los centros educativos, donde se menciona, donde se dice que hay COVID. Por lo que estamos haciendo el llamado a todos los maestros administrativos que vengan a hacerse la prueba. Aseguran las autoridades de salud que la población, en sentido general, debe continuar acatando las medidas sanitarias establecidas para evitar así multiplicación de contagios. Desde el municipio de Castillo, para NTN, Joan y Paulino. Gracias por ver el video.